Después de las 12 horas de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, quien realiza una visita oficial. La llegada de Cortizo Cohen fue presidida por una guardia de honor de elementos militares. En el patio central del recinto se dio la bienvenida al mandatario de Panamá, se entonaron los himnos nacionales y se realizaron honores a la bandera de ambas naciones. Luego del acto protocolario, los mandatarios se dirigieron a oficinas del Palacio Nacional, donde en privado intercambiarán opiniones de diversos temas y de reforzar relaciones de cooperación para el desarrollo de los dos países.